¿Qué es la situación del país? Por una parte tenemos encima y en pleno vigor, en pleno crecimiento, desarrollo, según lo dicen los datos oficiales, tenemos el problema de la pandemia. El número de contagios crece y crece y el número de muertos crece y crece también aceleradamente. Y el problema se complica, es lo que le da el verdadero tinte trágico a la situación del país, porque no hay una política de Estado que realmente nos dé seguridad. Ni siquiera de cuándo vamos a llegar al límite, al punto más alto y empezar a descender en el número de contagios en el país. Pero tampoco hay medidas de seguridad para la gente. Por las declaraciones que han hecho los funcionarios, incluso algunos empresarios y el propio presidente de la República, uno puede colegir con bastante seguridad de que la situación en México ha sido prácticamente abandonada por parte del gobierno. Yo escucho la manera en que aborda, por ejemplo, el ciudadano presidente, los temas, los mensajes hacia la población y deduzco, me parece, me producen la impresión de que así como cuando alguien le dijo que tendría que ayudar a las empresas más débiles para que no quebraran, el presidente respondió diciendo, yo no voy a ayudar a las empresas. Las que tengan que quebrar, que quiebren. Siento que una política así, una idea así, es la que se está aplicando ahora a la población con relación al coronavirus. Los que se tengan que morir, que se mueran. Porque solo así se explica que el gobierno, sabiendo los datos, que hablan claramente de que la curva de los contagios va aceleradamente hacia arriba y que las condiciones sanitarias no garantizan la atención correcta, ni siquiera de los pacientes leves, menos la garantizan para los pacientes graves, si uno escucha la manera en que lo abordan, no puede uno más que concluir que la política es los que se tengan que morir, que se mueran. Porque además de que no hay medidas, además de que no se anuncia ninguna medida de protección ni ningún mejoramiento en el sistema hospitalario, también se llama a la gente a recobrar su libertad, se dice, a que salgan con confianza a buscar la vida y acostumbrarnos a vivir con la pandemia. Al fin y al cabo, el virus llegó para quedarse y no tiene caso seguirse cuidando de él, no tiene caso seguir enclaustrado. El que salga, la gente, es mejor que el que se mantenga enclaustrada. Evidentemente que esto solamente puede significar lo que ya dije y además se explica porque tampoco hay medidas para ayudar a la gente a soportar el enclaustramiento y por lo tanto la falta de ingresos, la falta de alimentos y la falta incluso de medicamentos para la familia. Una vez que nada de esto se está programando, nada de esto se está preparando para la población en general por parte del gobierno, pues entonces la conclusión es obvia, que la gente vea lo que hace, cómo se mantiene, cómo se protege del coronavirus, pero el llamado del gobierno es salgan de sus casas, hagan su vida normal y digo yo, porque no pueden esperar ningún tipo de ayuda. Esto desde luego va a elevar el número de contagios y el número de muertos en el país. Yo leía ayer o antier una nota en donde se habla de un investigador de la Universidad de Harvard, en el norte de Estados Unidos, en la ciudad de Boston, una de las universidades más prestigiadas del mundo y el investigador decía, estoy llorando por México, porque México es el país donde si uno toma una población cualquiera al azar de mexicanos y les aplica la prueba del coronavirus, más del 50% sale positiva. Y esta tasa de contagios probable que yo he calculado es la más alta del mundo. Ni en Italia, ni en España, ni en ningún otro país, ha habido este nivel de riesgo que estamos mirando en el pueblo mexicano. Repito, es un investigador no mexicano de la Universidad de Harvard. Creo que su opinión es bastante sólida y bastante creíble. Eso es una parte del problema. Pero ahora también sabemos que con enclaustramiento o sin enclaustramiento, el problema económico en el país también se está desbordando. También se está saliendo de madre el problema del hambre y el problema del desempleo. La gente está desesperada. La gente no sabe qué hacer porque aunque salga de sus casas a tratar de buscar trabajo, no lo encuentra. Mucho desempleo en el país. En el país había antes del COVID y esa tasa de desempleo ha crecido tremendamente con el coronavirus. La gente que perdió su empleo sale a buscar empleo, pero no lo encuentra. A pesar de que, me imagino yo, que pone todo su empeño. La gente que se ganaba la vida por su propia cuenta, vendiendo algo, teniendo algún negocio, establecido negocio ambulante, tampoco está resolviendo su problema porque no hay compradores suficientes. En parte porque algunos siguen enclaustrados, quizá los de mayor nivel económico, los que tienen mayor capacidad de compra, pero también porque la gente, aunque salga a la calle, tampoco tiene dinero para consumir. Y entonces la gente abre sus puestos, abre sus negocios, pero los clientes no llegan porque no hay dinero en el país. Esto está produciendo, repito, una crisis terrible en relación con el alimento, con la seguridad alimentaria de la gente y con los ingresos que la gente necesita para vivir, que además no se resuelven con una despensa alimentaria. De tal manera que si la gente en un momento dado, y así lo dije yo, así lo dijimos nosotros, los antorchistas, pedía que el gobierno pusiera en práctica un programa de distribución de alimentos porque era lo que urgía, ahora la gente nos lo dice, me lo dice a mí porque yo hablo con mucha de esta gente y me dicen, ahora no queremos ya solo una despensa porque esa despensa no nos va a resolver el problema de la renta de la casa, no nos va a resolver el problema del agua, el problema de la luz, el problema de las medicinas para mi hijo. Nosotros necesitamos ahora alimento y necesitamos que se nos ayude también con un ingreso básico para que podamos resolver, solventar los otros problemas, los otros gastos que como familia tiene cualquier familia mexicana. Esa es la situación y esto está aumentando rápidamente. Les aseguro, amigas y amigos, que las cosas se van a poner más difíciles todavía. No podemos pensar que esto es cuestión de días o de un mes o de dos meses quizás. La crisis económica, la pérdida de empleos, la falta de empleos, la falta de ingresos para la gente, las escasas ventas para los que tienen sus propios negocios ambulantes o establecidos, se va a mantener cuando menos durante todo el año y probablemente el año que viene. Y pues esto ya está provocando mucha angustia en la gente, está provocando ya mucha desesperación en la gente. Nosotros hemos abierto algunos centros de acopio para poder ayudar a los más necesitados, antorchistas o no antorchistas. Y hemos llamado a la gente a que nos ayude aportando algún alimento para la gente que menos tiene. Y nos hemos llevado la sorpresa de que por cada 10 que llegan con alguna pequeña aportación, llegan 50 a pedirnos alimentos y a decirnos, ¿y yo qué voy a hacer? Tenemos datos, yo tengo datos seguros. Decía yo que no hay ningún interés de alarmar ni de agravar la situación con mis palabras de padres de familia que empiezan a suicidarse ante la imposibilidad de darle de comer a sus hijos. La situación es muy delicada. Ahora bien, nosotros hemos salido a la calle, sobre todo ahora que el señor presidente, que el ciudadano presidente de la República anda visitando varios estados de la República, ciudades de la República, en donde este problema existe y existe de manera aguda. Un caso típico fue el caso de Puebla, donde salió mucha gente a tratar de hacerle llegar al presidente estas ideas, estas necesidades, a tratar de hacerse oír por el presidente de la República. Y para sorpresa de nosotros, lo diré así, aunque la sorpresa es relativa, el gobernador del estado de Puebla montó en cólera, porque la gente salió a decirle al presidente que necesita alimentos y necesita trabajo, necesita ingresos. Y en el discurso oficial que se transmitió para todo el país, tengo entendido, que se vuelve a responder que los antorchistas lo que queremos son moches, que somos gente corrupta, que solamente anda armando, anda exponiendo incluso a la gente para volver a gozar del privilegio de manejar dinero público y entregarleselo a la gente previa, este, mordida, previo moche a los recursos destinados a la gente. Esto es un diálogo de sordos, porque lo que se contesta no tiene que ver con lo que la gente plantea, porque lo que se responde, suponiendo que fuera cierto, no es lo que la gente está pidiendo. La gente está pidiendo, y lo repito, alimentos y un ingreso que está haciendo falta y que cada vez se está volviendo una necesidad más urgente al grado de que pone en riesgo la salud, la vida de los mexicanos a niveles no vistos anteriormente. Quiero yo decirles a ustedes, amigas y amigos, que nosotros, los líderes de Antorcha, no somos los responsables de esta situación. Tampoco somos los responsables de que la gente salga a la calle a manifestarse. Esto es un error evidente. Es un error graso pensar que un líder, por muy elocuente que sea o por muy sometida que tenga su gente, la puede hacer que salga a prácticamente suplicar trabajo y alimento si este no fuera un problema real en su casa. Nadie puede lograr eso. Nadie puede sacar a la gente a pedir lo que tiene en su casa. Nadie puede movilizar a la gente artificialmente solo por su propio capricho o para su propio interés porque así le convenga aunque la gente en su casa tenga todas sus necesidades satisfechas. Eso es un absurdo. Yo le aseguro al gobernador de Puebla y al ciudadano presidente que nosotros los antorchistas no tenemos ningún interés en enturbiar las giras del presidente ni tampoco le estamos diciendo a la gente que salga a protestar solo para crear problema e inquietud. La gente sale y va a salir sin que nosotros se lo digamos. Va a salir porque el problema es un problema real porque el hambre y la falta de ingresos está creciendo en el país y porque todos sabemos que esto no se ve para cuándo va a terminar. Las autoridades mismas lo saben yo creo que lo saben que esto se va a agravar más y más. Se sabe que la crisis económica apenas comienza que el desempleo apenas asoma la cabeza que la falta de trabajo que la falta de ingresos apenas empieza a desarrollarse. ¿Qué va a pasar si esto sigue desarrollándose? ¿Y qué va a pasar sobre todo si las autoridades cierran ojos y oídos a la razón a la verdad y empiezan a culpar a los líderes y empiezan a decir que son los líderes los responsables de crear esta situación conflictiva de la sociedad? Lo que va a pasar es que no nos vamos a entender que la situación se va a seguir agravando y como lo he dicho más de una vez puede provocar un estallido social del que nadie sabe cómo va a terminar. Quizás algunos nos imaginemos cómo pueda empezar y por qué razones puede empezar pero nadie sabe cómo va a terminar esta situación y que no le echen la culpa a los dirigentes ni de Antorcha ni de ninguna otra organización. nosotros yo en lo personal he estado recibiendo amenazas he estado recibiendo advertencias ominosas acusándome a mí responsabilizándome a mí de que soy el culpable de que las giras del señor presidente se estén mirando enturbiadas por la gente que sale a protestar. Esto repito no es así no es que yo rehúya mi responsabilidad pero tampoco tengo yo por qué cargar con culpas ajenas. Los verdaderos culpables los verdaderos responsables de que la gente salga a la calle a protestar son quienes se niegan a ver la realidad a ver la problemática de la gente tal como está ocurriendo y tal como está creciendo y haciéndose cada vez más amenazadora y por lo tanto negándose a instrumentar ni siquiera paliativos ligeros para tratar de remediar esta situación. Ellos son los culpables de que la gente salga a protestar. Piensan pero yo creo que es un error craso que atacando y amedrentando a los líderes esto se va a calmar y yo puedo decir que están equivocados. A la verdad no se la puede matar a la verdad no se la puede suprimir con represión ni con amenazas ni con cárcel. La verdad es una fuerza terrible no es una fuerza física no es una fuerza armada pero eso no quiere decir que la verdad no tenga la fuerza que yo digo y efectos muy graves sobre todo cuando se la deja crecer y convertirse en una verdadera problemática generalizada de la población. los antorchistas no son más que simples mensajeros claro y también parte del problema pero son mensajeros que tratan de hacer llegar el mensaje que tratan de hacer llegar la petición e incluso algunas propuestas de solución a quienes tienen el poder los recursos el deber legal de atender y darle respuesta a esos problemas porque se ataca a quienes solo salen a reflejar a verbalizar una realidad que todo mundo sabe que existe porque se hace eso que se espera lograr con eso yo les aseguro que lo que van a lograr es que van a agravar la situación del país estamos en una situación que no se conocía ni siquiera en la época antigua o en la época de la edad media entonces en esas épocas se sabe bien los mensajeros los mensajeros entre ejércitos combatientes o entre comunidades en guerra estaban tenían derecho a una inmunidad el mensajero no podía ser apresado ni maltratado ni asesinado porque llevara la verdad o cuando menos la propuesta de la gente de su bando hacia el bando contrario Sancho Panza lo recuerda cuando Don Quijote lo envía a una misión peligrosa a Alto Gozo cuando trae a la memoria el romance español que registra esta situación mensajero soy su amigo dice Sancho no merecéis culpa no y yo digo ahora los antorchistas somos mensajeros de la verdad no merecemos culpa no hay razón para que se nos esté amenazando ni para que se estén tomando medidas como si fuéramos nosotros el enemigo público al que hay que combatir respetemos la verdad aceptemos la fuerza de la verdad quiero terminar diciendo que esta sabiduría acerca de que la verdad solo se combate solo se suprime o sus consecuencias si se suprimen las causas que generan esa realidad verdadera este respeto por la verdad y este conocimiento de la fuerza de la verdad viene de muy antiguo quiero terminar quiero cerrar este comentario mío con dos pequeñas anécdotas que quizás les ayuden amigos a recibir con menos amargura lo que estoy diciendo el primero el rey Midas un rey de la Grecia asiática según la mitología un día le pidió a Zeus el don de que todo lo que tocara se volviera oro Zeus le concedió esta gracia y Midas empezó a convertirse en el hombre más rico porque todo lo que tocaba se volvía oro pero bien pronto se dio cuenta que esta virtud de la que él esperaba puras felicidades estaba amenazando prácticamente con su propia vida porque ya no podía comer puesto que al tocar la comida se volvía oro ya no podía beber agua porque al tocar el agua se volvía oro ya no podía acariciar a sus hijos porque al tocarlos se volvían de oro y entonces se dio cuenta que era un error grave que Zeus lo estaba castigando por su ambición y fue a rogarle a Zeus que le volviera su naturaleza primitiva Zeus le dijo si pero en castigo te voy a poner unas orejas de burro y le puso orejas de burro a Midas Midas para que su pueblo no se diera cuenta se hizo un gorro especial que le tapaba las orejas pero tuvo finalmente que quitarse el gorro frente a su peluquero porque no le podía cortar el pelo con el gorro puesto el peluquero supo la verdad y fue tal la impresión que tuvo que no la podía guardar dentro de sí pero el rey había tomado la precaución de decirle si tú revelas que yo tengo orejas de burro te voy a matar entonces el peluquero abrió un agujero dice la mitología en el suelo y allí gritó y gritó y gritó el rey Midas tiene orejas de burro hasta que se cansó de gritar tapó el agujero pensando que había sepultado su verdad pero en el agujero creció una planta según dice la mitología que cuando soplaba el viento gritaba el rey Midas tiene orejas de burro y así se impuso la verdad a pesar de las amenazas del rey y la última que es ya del mundo cristiano de Jesús de Nazaret cuando Jesús de Nazaret entra en un pollino de asna dice la Biblia que no había sido usado por nadie que no había sido montada por nadie por primera vez a Jerusalén en el principio de lo que ahora conocemos como la semana santa el domingo de Ramos todos sus seguidores iban adelante con palmas con flores gritando Jesús hijo de David Jesús rey de los judíos bienvenido a Jerusalén rey de los judíos y los soldados del imperio romano que eran los que dominaban entonces Jerusalén se acercaron a decirle dile a tus discípulos que callen y Cristo dijo de cierto de cierto digo que si ellos callaran aún las piedras gritarían yo le digo a los señores de la cuarta transformación si Antorcha se calla aún las piedras van a gritar que en México hay hambre que en México hay coronavirus y que en México hay falta de salario y que tenemos que atender ese problema y les sugiero que dejen de atacar a los mensajeros que dejen de ver a quienes dicen y gritan la verdad como los verdaderos enemigos porque se están equivocando gravemente muchas gracias y y y y y y y y y